Buenas dos monedos, a un nuevo vídeo, noticia la verdad bastante interesante que me han pasado por Twitter, TheCrip, desde aquí muchísimas gracias y la verdad, hemos escuchado todos muchas cosas a favor, muchas cosas en contra de los videojuegos pero esta noticia, como digo, pues me ha impactado bastante, la verdad, ha sido bastante flipante descubrirla, bueno, que me la hayan pasado y bueno, parece ser que un profesor venezolano, José Carmona concretamente pues está enseñando a sus alumnos desde primero a sexto curso, pues a, bueno, a aprender jugando videojuegos, podríamos decir, ¿no? básicamente su método es algo bastante diferente a lo que hemos visto normalmente en los colegios y demás, ¿no? él, pues parece ser que su tesis se basó un poco en esto, intentó llevarlo en el colegio donde impartía clases y demás y parece ser que está funcionando bastante bien con los chavales básicamente, para haceros una idea de cuál es su técnica, por resumirla bastante, porque es bastante largo lo que le explica a este hombre pues lo primero que hace es enseñar a los chavales, pues a sumar, a restar, multiplicar o dividir, por ejemplo, o poner un ejemplo y bueno, pues les explica problemas, demás, tal cual, podríamos decir que les explica lo teórico y cuando viene la parte práctica, pues ni más ni menos que se pone con FIFA y el modo manager y bueno, intentan que cada alumno, pues, administre su equipo y demás de la mejor manera, ¿no? con todas las cosas, pues, que han aprendido, ¿no? con todas las operaciones y demás que han aprendido, que lo administren bien de hecho, pues, los deberes que manda para casa es jugar unos cuantos partidos siempre con el consentimiento de los padres, lógicamente sí que es cierto que este método, pues, puede funcionar bastante bien, ¿no? siempre con cosas que al chaval le entretienen, lógicamente se te mete más en la cabeza pero yo creo que tampoco hay que dejar el sistema tradicional de lado, ¿no? yo creo que este profesor lo equilibra bastante bien según explica no les hace jugar todo el puto día, podríamos decir, vamos, lo mete dentro de la clase pero no es algo que se base toda la clase en ello y es algo que me parece totalmente bien no vamos a irnos a un extremo o a otro, siempre una cosa intermedia está bien, ¿no? también, pues, usa Need for Speed, por ejemplo, para el movimiento rectilíneo uniforme según explica y, bueno, además de todo ello, también usa, por ejemplo, Angry Birds para la ley de la gravedad y tal, pues, bueno, lo intenta llevar un poco todo al terreno de los videojuegos, en parte, ¿no? para que, pues, los chavales y tal, pues, intenten acordarse así de esa manera de todo lo que están haciendo, ¿no? básicamente, este hombre lo que utiliza es los, o sea, los juegos en su beneficio y no los pone en su contra, porque ponerlos en su contra, lógicamente, es muy difícil o casi imposible, si te gustan los videojuegos y yo creo que está bastante, bastante bien como digo, mientras se equilibre todo esto, y según explica él, lo equilibra bastante y siempre con el consentimiento de los padres, pues, está genial y además este hombre, pues, está intentando también desarrollar sus propios videojuegos interactivos y demás para los chicos, así que, bueno, yo creo que perfecto una noticia que nos puede alegrar a todos y que se debería, pues, tomar en cuenta en algunos centros y demás, ¿no? siempre, pues, que sea optativo, podríamos decir así que, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!